Sí, concierto especial. Saluda, esta noche vamos a presentarles al pionero de la música colombiana y vallenata en el norte de México. Señoras y señores, vamos a bailar cumbia con el rebelde del acordeón. Saluda, esta noche, por primera vez aquí en Caracas, Venezuela, la presencia del señor Celso. ¡Celso! ¡Celso! ¡Celso Piña, aquí presente, compa! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Celso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mucho gusto de veras, buenas noches Vamos a principiar con algo muy significativo para todo el mundo Porque me dijo una vez el maestro Gabriel García Márquez Esto es para todo el mundo, Celso Ok, toca esa rola donde quiera que te pares Por eso es que quiero escuchar un grito bien machín ¡Gracias! ¡Aquí presente! Todos con la mano arriba, acá arriba, acá arriba, acá arriba ¡Hey! 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 ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡Hueva! ¡Oye! ¡Hueva! ¡Vamos! ¡Ok, ok, ok, ok! Con todo respeto y con permiso de ustedes voy a presentarles a mi banda que me ha acompañado por todas partes del mundo para ustedes, para que sepan quién anda con Celso Pini en su Ronda Bogotá. En primer lugar aquí tenemos nada menos que al ganador de la huacharaca de platino en un certamen en México, Distrito Federal. Y dice así, Enrique Piña, ¡ahí, ja! Ok, 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 al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Tengo aquí a mis espaldas nada menos que a Don Julio Martínez y sus tumbadoras, Mójico. ¡Ahí, Julio, ahí! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡A ver! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí no más! ¡Túmpale bonito, compadre! Julio Martínez, ¡vinda! ¡El cabecito de manzana! Ok, ok, sigamos nada menos que con el maestro Lalo y sus cuatro cuerdas, Mójico. ¡Ahí! ¡Hueba! ¡Sombroso, sombroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De mi compadre Jorge Iván Zabez! ¡El malito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estas palmas! ¡Estas palmas! ¡Palmas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver Caracas! ¡Vamos toda la gente con las manos arriba! ¡Que se vea que la raza de aquí está bien prendida! ¡Vamos a salir a nivel nacional! ¡Que en la tarima lo estamos tocando! ¡Esa gente en este ambiente! ¡Y Caracas aquí está presente! ¡Toda la gente con las manos arriba! ¡Y mi gente lo goza y lo rima! ¡Vamos todos bailando! ¡Un saludo muy especial! ¡Un saludo muy especial! ¡Suscríbete al canal! 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 Viva todo el mundo compadre, viva América, viva Centro y Sudamérica y viva todo el mundo. Nada más este mundo tenemos, ¿no creen que hay otro pedo allá? No, 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 nada más este. Vamos a alcanzar. Ahí va este tema que compuse a mi tierra, Monterrey, Nuevo León, Cerro de la Campana, donde yo nací musicalmente, y eso que dice, cumbia campanera para todos ustedes, y dice, ¡una! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Una de sal y del sol, esta cumbia se ha acabado Una de sal y del sol, esta cumbia se ha acabado ¡Vuelva, vuelva, vuelva, vuelva! Cumbia campanera, baila bien cumbia campanera 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 No me molesta mucho a esto, gracias hermano, gracias Mi compadre Censo ya terminó con los gatos lampareados Y yo no puedo ver nada, gracias Hátelo para el público ahí que se vea Toda la gente con la rata bailando ¡Hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado! ¡Haga la rueda, señor, que la cumbia ha comenzado! ¡Juntas de salir el sol, esta cumbia se ha acabado! ¡Juntas de salir el sol, esta cumbia se ha acabado! ¡Juntas de salir el sol, esta cumbia se ha acabado! ¡Juntas de salir el sol, esta cumbia se ha acabado! ¡Juntas de salir el sol, esta cumbia se ha acabado! Y para todos mis seguidores, de Caracas, Venezuela, va esta canción. Bajito, compadre, bajito. ¿Quién le quedó la cumbia campanera? Gracias. Son Sopiña y su ronda Bogotá. Continuamos adelante, compadre. Te escucho. Adelante. Claro que sí, claro que sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vamos a saludar a toda la raza que se encuentra acá de este lado también, compadre. ¡Saludote! Claro, 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 claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Vamos para el otro lado también, otro gran saludote. Claro que sí, para toda la raza. Aquí presente, un saludote de Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, para todos ustedes. Vamos a continuar con más adelante, Sopiña y su ronda Bogotá, desde Monterrey, Nuevo León, México. Esta noche para todos ustedes. Esperamos que lo estén pasando de lo mejor. Compadre, Sopiña, ¿con cuál nos vamos, hermano? Te escucho. Del último disco que grabé, para la Tuna Records, es lo que dice, Reina de Cumbias, y dice... ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Venme de esas palmas! ¡Eso, eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de mi bello! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Hoppa, hoppa, hoppa! ¡Suscríbete! 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 Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbias Cumbia de mi región ¡Párenle, compárenle! ¡Jueva, jueva! ¡Aquí es el momento! ¡Vamos a obligar todos con las manos arriba! ¡Jueva! reina de cumbias al estilo de Celso Piña y su ronda Bogotá por ahí vamos a continuar compadre por ahí con saludos para toda la gente este, desde que andamos acá hay una gran comitiva que nos está acompañando aquí esta noche, quiero enviarles un saludo a todos y cada uno de los que nos han acompañado compadre en esta menigira que tuvimos desde el jueves, miércoles jueves aquí andamos bueno manos y pues a ver si no la riego por ahí, para toda la producción de eventos, por ahí para empezando con nuestra comadre Apolonia, para quien pido un fuerte aplauso gran pilar de que Celso Piña esta noche esté aquí con nosotros también va un saludo para va para Laura Mariana Reinaldo Iturriga para Meche para mi compadre Jerónimo también para mi compadre Dani también saludos Dani para 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 mi Ángela también Juan Ibarra para mi compadre Cutufa también Juan Borras gran amigo compadre muchas gracias qué tipazo compadre también para Javier Maestre Rodríguez Juliana y toda la rosa de producción están haciendo posible que este evento se haga con Pato Machete y Celso Piña un fuerte aplauso para toda esa gente que nombramos ahorita por favor grandes amigos nos vamos a ir con esta gran experiencia vamos a continuar avanzamos Celso Piña aquí presente compadre vámonos con la siguiente melodía compadre te escucho compadre mi tierra bueno compadre mi tierra compadre sabrosa compadre que baila mi verde palmera compadre fuera el aroma de rosa compadre compadre el mar compadre sabrosa compadre que baila mi verde arenosa compadre el mar compadre sabrosa compadre que baila mi verde arenosa eh 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 ¡Huepa! ¡Ángale! ¡Posa, rumba! ¡Posa! Gracias por ver el video. En mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde palmera, baila el aroma de rosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar. Cumbia del mar, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar. Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi verde arenosa. Cumbia del mar, cumbia que baila mi verde arenosa. No se molesten raza, no se molesten. Bien, para eso estamos aquí con ustedes, gracias de veras por venir a vernos, a mi compadre el Pato Machetes, a Celso Pinho y Surronda Bogotá que estamos aquí presentes. Y quiero dedicar una canción muy bonita para un maestro que vino desde Barce, ¿cómo? Barce, ¿qué? Allá güey, Bar... Barquisimeto. Dime güey, ¿cómo se llama? Barcelona, no hermano, espérame. Barquisimeto, compadre. Anoche estuvimos allá. El maestro es invidente y es mi amigo de allá, de por allá y vino a verme. Entonces para él ya se me olvidó su nombre, güey. No sé ni cómo se llama el maestro, pero cuando quiera que esté, chido de veras. Claro, compadre. Gracias por haber venido hasta acá a escucharnos. Ok. Vamos a continuar por ahí con más melodías. La siguiente melodía, ¿cómo se llama, compadre, Celso? Y dice... Esta canción le dije a mi compadrito Blanquito Man de King Chang'o. Oye, compadre, vente, sobres. Y dice, el trenecito. Y dice así, ¡va! Estas palmas, estas palmas, que se vean bonitos, mi gente. ¡Hey! 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 Ricky Man, brúzica, 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 trenesito, forever. ¡Y yo, sí, sorprepes! ¡Hey! ¡Y yo, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Venezuela. Ah, qué sencillo, compadre. Vamos a continuar por ahí con grandes temas que están solicitando. Por ahí me pidieron la cumbia Poder. Me pidieron cumbia Sobre el Río. Aunque no sea conmigo. La Piragua. No, por los temas, claro que sí. Ahorita vamos a complacerlos a todos y cada uno de ustedes, ya que esos son nuestros mejores deseos, compadre. Vamos a avanzar, compadre Celso. Con cuál seguimos. Voy a cantarles un clásico. Un clásico que todo el mundo se lo sabe. Que ha pegado en todo el mundo. En América Latina, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, México, Europa, Finlandia, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va dedicada a la mujer más grande del mundo, que es la madre. Y como a la madre no hay ni una. Nomás hay una. Claro, la de cada quien. Y con esta canción, dice así. Y esto es, para todas las páginas del mundo. ¡Ay, López! ¡Uy! Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminarlos, difíciles de caminarlos. Yo no encuentro las páginas del mundo. Yo no encuentro las arenas. Yo pensaba que la vida era distinta. Cuando estaba pequeñito, yo quería hacer más cosas de la fácil como ayer. Y mi viejecita buena se esperaba por darme todo lo que necesitaba. Y me doy cuenta que tanto así no es. Y me doy cuenta que tanto así no es. Y me doy cuenta que tanto así no es. Porque mi viejecita ya está cansada de trabajar para mi hermana y para mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharás para mí. Por ella lo lloré hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que más el destino es fácil. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de caminarlos, difíciles de caminarlos. Yo no encuentro las arenas. ¡A ver, lo que está bien, machín! ¡Fuerzo ya para tu madre! ¡Abrázala, mira! ¡Ay mamá! ¡Adiós! No sabes que la vida de repente ha de acabar el set Y uno espera que sea tarde que llegue la despedida Un amigo me decía, recompensaría a mis viejos Por las casas que me dieron y no les pasó la vida Por eso te pido a ti, mi Dios del cielo Para que me llegues al campo y no lo recto Para mi viejita Liz, sacó pensar Para que olvides de más de sufrimientos Que te yace a partir de todo el tormento Para que ya no hubo que pasar Y quita linda tienes que tenerme No te preocupes y no me voy a cambiar Yo merecita verte Necesitada y no te puedo dar A veces yo no sé tiempo impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no me dejes sufrir ¡A ver, a ver, a ver, a todos! ¡A ver, a todos! ¡Los caminos de la dignidad! ¡Los caminos de la isla no son como yo pensaba ¡Como lo imaginaba! ¡Los caminos de la isla no son como yo creía! ¡Los caminos de la isla no son como yo! Claro que sí, creo que sí. Va para Mauro, Mauro Morales, un gran amigote que anda por ahí. Va para Iván también, Iván también es otro. Toda la raza, toda la raza que se encuentra aquí, aquí presente, compadre. Aquí enfrente. Un saludote de Monterrey, Nuevo León, para todos ustedes. Un abrazo fraternal desde la bonita ciudad de México. La ciudad de Lesmón, de las tortas y de los tacos. Eso. Tengo el gusto de invitar a un gran personaje que ustedes ya lo conocen. ¡Pato Machete con ustedes! ¡Pato Machete! ¡Pato Machete! Compare Pato Te habla compare Caracas te saluda Y va para ellos esta rola que llevan por nombre Cumbia sobre el río suena y dice Bueno si probando, probando De parte del señor Cento Piña Un saludo muy especial para toda la raza Que se encuentra aquí presente esta noche Vamos a escuchar a mi compadre Pato Todo el poder que él sabe Lo tiene y aquí está presente Vamos a aprovecharlo Para que nos cante un pedacito compadre De aquel gran tema Que lo hiciera muy famoso A ver compadre Dice Mírame a los ojos Verás lo que soy Mírame a los ojos Verás lo que soy Mírame a los ojos Verás lo que soy Comprendes, vende Yo soy el comprado Y en el nuevo milenio sigue cabalgando triunfante El reverde del acordeón El reverde del acordeón Santo Piña Y su ruta Bogotá Vuelve, 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 va Oye, oye Y desde Caracas Y desde Caracas Una cumbia venezolana y colombiana y mexicana Para todo el mundo Vuelve, 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 va Agua y ritmo 정도 Vuelve Muelve Y vuelve Gracias A que se merea ¡Aquí se menea! 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 Esa rola, compadre Celso... Quiero hacer una dedicación muy especial, compadre... Me dijo mi compadre, un compito de los que dan ahí con nosotros en la comitiva, Cuando toques la de Cumbia Poder Dedícasela a Yemayá Que está por cumplir años El próximo viernes Entonces esta melodía va especialmente para ella Para Yemayá, que cumple años El próximo viernes, compadito Estás complacido, dale maestro Y con esta canción les damos las gracias De veras Y cerramos la gira Por Venezuela Bonito país, lindo país ¿Y eso qué dice? Cumbia Poder me emociona Dice ¡Eso es cumbia es el ruido Para el gran silencio ¡Vamos de rey! ¡Ea, ea, ea! Saludos para todos los niños Y niñas Que vacilen aquí Especialmente A Naysa Y toda su familia Y a parte de mi compañero en Danes A ver, compadito A ver, todos sus hermanos ¡Arriba! ¡Ey! 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 ¡ Música La cumbia poder se tomaba, llenando mi alma tan triste Trayendo a mí no recuerdo las cosas que tú me dijiste Las cosas que tú me dijiste aquella noche que estaba tan bella Lona, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Lona, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Todos los hermanos arriba y arriba y arriba Salto, piña, pato, machete y la ronda, boboza La locura y esca, compa, herria Y esto revende el enorme, saquen aquí esa nube Dejen que salga la luna para que ahora toque el ruben Dejen que salga la luna para que ahora toque el ruben Cumbia poder me alimenta, dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Lona, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Lona, llena mi alma de cumbia, saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Lona, llena mi alma de cumbia Lona, llena mi alma de cumbia Lona, llena mi alma de cumbia Señoras y señores Desde Monterrey, Nuevo León Mi compadre, Canito, Quiroz, está en la casa ¡Oiga! ¡Y estas manos arriba, en arriba! ¡Chico! 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 Lona, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz Lona, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura Llévame a la luz y a la paz ¡Muévete, wey, 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 a la cumbia! ¡Muévete, wey, 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 a la cumbia! ¡Estas manos arriba, cabrones! ¡Ándale, corran! ¡Muévete, wey, 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 a la cumbia! ¡Muévete, wey, 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 a la cumbia! ¡Muévete, wey, 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 a la cumbia! ¡Gracias, familia! ¡Y esto fue! ¡Muévete, wey, 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 wey! ¡Gracias! ¡Y que Dios los bendiga! ¡Muévete, wey, wey! ¡Muévete! ¡Muévete, wey, wey, wey! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí presente, compa! ¡Gracias, Caracas! ¡Pato Mayentes y la contrabanda! ¡La Ronda, Bogotá, oiga! ¡Porte Rey, México! ¡A Venezuela, gracias! ¡Hasta la próxima! ¡La Ronda, Bogotá, oiga! ¡La Ronda, Bogotá, oiga! ¡La Ronda, Bogotá, oiga! ¡La Ronda, Bogotá, oiga! ¡Vamos por el... aunque no sea conmigo, me acuerdo! ¡Vamos! ¡Aunque no sea conmigo, me acuerdo! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Aunque no sea conmigo, me acuerdo! ¡Aunque no sea conmigo, me acuerdo! ¡Ustedes quieren otra! ¡Aunque no sea conmigo, me acuerdo! ¡Aunque no sea conmigo, me acuerdo! ¡Aunque no sea conmigo, me acuerdo! para despedirnos con un par de temitas más. Hasta siempre, comandante, ahorita sale. Oye, me acabas de decir un buen temazo, güey. Celso Piña. Aquí está presente, Caracas. ¡Que se escuche ese ruido! Vamos a cantar una canción muy bonita. ¿Saben de qué se trata? No, ahí va otro. ¿Saben de qué se trata? Y dice, ¡Una, dos, y dos! ¡Oye, la comagosa, mi compadre! ¡Mi compadre, Juan Carlos Borras! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, pato, chido, eh! Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire. Y los años de Gabriel trompeta, trompeta la noche. En Calera, los Macondo sueña, con José Alcadio. Y así la vida pasa siendo, de Juan y los delirio. Las tristezas de Aureliano, son jugando. Las tristezas de Remedio, yo vine a pasar en el chamaranta y estaba en el reto de Mercado como hoy. ¡Oh, suena cien años! ¡Soy el alma con tú! ¡Oh, suena cien años! ¡Soy el alma con tú! ¡Eres el tiempo, peña en el pueblo olvidado! ¡Bolgado! ¡El cien años de amor y la historia! ¡Eres el tiempo, peña en el pueblo olvidado! ¡Eres el tiempo, peña en el pueblo! ¡Soy el tiempo, peña en el pueblo! ¡Fortiría en el pueblo! ¡Eres el tiempo, peña en el pueblo olvidado! ¡En el pueblo! ¡Hasta hayo concepto, peñitas, peña en el pueblo! ¡Ya que mal eso! ¡Esas manos arriba! ¡Que lo escuche Gabo allá arriba en el cielo cabrones! Los cien años de mando suenan, suenan en el aire Y los años de Gabo el trompeta, trompeta lo anuncia Esta llena nomás cuando suenan, con José Arcadio Y hasta la vida pasa siendo, remolino de recuerdos La tristeza de Orellano, cuatro, la tristeza de Orellano, cuatro, la tristeza de Orellano Violina, la potencia de Amaranta, guitarra, el grupo de Reinares ¡Oh, eh! Úrsula, cien años, con el rapazondo Úrsula, cien años, con el rapazondo Eres, tiempo, peña, un pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor y de historia Eres, tiempo, peña, un pueblo olvidado Forjado, en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir, en mi memoria temada al sol Mariposas amarillas, no dicen Babilonia Mariposas amarillas, que buenas liberadas Mariposas amarillas, no dicen Babilonia Mariposas amarillas, que buenas liberadas Mariposas amarillas, que buenas liberadas ¡Ese escucha ese ruido hasta la campana, cabrones! ¡Esto! Aquí presente, compadre Son ustedes muy amables, de veras, gracias Nos vemos muy contentos nosotros los mexicanos De este bonito país que nos ha brindado mucho calor humano Mucha entrega Ahí nos vemos Muchas gracias familia, esta es la ronda Bogotá y Celso Piña Maestro, la gente dice que no te puede decir Quieren que toques hasta siempre ¿Quieren esa? Hasta siempre comandante Vamos a ver si el maestro los quiere complacer ¿Cómo no maestro? Ah claro, es tu público A eso vengo papá A complacer a la gente bonita de aquí de Caracas, Venezuela ¡Y viva Venezuela! ¡Eso! Y dice ¡Un, dos, tres! Oye amigo, a poquito, a poquito ¡Eso es bonito! Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Con el sol de tu bravura Me puso un cerco a la muerte Aquí se queda en la clara La extrañable transparencia De todo que brilla procesa Comandante Che Guevara ¡Ea! 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 Un mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo está tan clara Se despierta Se despierta para verte Vienes quemando la brisa Cozones de primavera Para aplatar la bandera ¡Con la luz de tu sonrisa! Aquí se queda en la clara La extrañable transparencia De todo que brilla presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Le conduce a nueva empresa Hay donde espera la firmeza De tu brazo libertario Seguiremos adelante Como culto a ti Seguimos Y por fin reentendencemos Hasta siempre Comandante Aquí se queda en la clara La extrañable transparencia De todo que brilla presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda en la clara Aquí se queda en la clara La extrañable transparencia De todo que brilla presencia Comandante Y por fin reentendence Che Guevara Che Guevara ¡Gracias! ¡Gracias y esto! ¡Gracias Caracas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Caracas Venezuela! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Pero esperamos que les sea pronto! ¡Primeramente Dios! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Este es el Sopiña! ¡Y su ronda a Bogotá! ¡Pato Machetes! ¡Y la contrabanda! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y la contrabanda! Gracias.